Hola amigos, bienvenidos otro lunes al canal de Gitalore. Como ya habéis visto con el título de este tutorial, vamos a hacer una corona de cumpleaños. En este caso es una corona para una niña, porque de las telas que tengo aquí, la tela que yo tengo para el interior de mi corona es rosa. Y en la cultura en la que estamos, si a un niño le pones una corona rosa te la tira a la cabeza. Pero tendría que dar igual, en el siglo XIX el rosa era un color de chicos y el azul era para las niñas. Bueno, yo tengo aquí dos piezas, esta de mapas que va a ser mi tela exterior, va a ser lo que será el exterior de la corona, y esta otra que va a ser el forro, el interior de la corona. Estos dos trozos son iguales y miden los dos. Mirad, miden 15 centímetros de ancho por, en este caso, 60 centímetros de largo. Y luego, para el interior de mi corona, para dejarla durita y tiesecita, tengo un trozo de entretela termoadesiva de armar que mide 57 centímetros de largo por 13 centímetros de ancho. En mi entretela de armar yo he marcado, mirad, a 7 centímetros del borde, de este borde que va a ser la parte de abajo, esto va a ser la parte, digamos, de diadema y aquí van a ir las puntas de la corona. Pues a 7 centímetros he marcado una línea. Y ahora vamos a hacer los picos de la corona y los vamos a hacer en la entretela de armar. Lo primero que yo hago es doblar por la mitad, mi entretela. La doblo por la mitad, ahí. Y ahora la vuelvo a doblar por la mitad. Y ahora la doblo de tal manera que vamos a tener como un acordeón, ¿vale? Vamos a tener como un acordeón. Vamos a ir doblando hasta que yo tengo un acordeón aquí de mi entretela. Y ahora en la parte que es, esta es la parte de 7 centímetros, esta parte es más cortita, aquí voy a cortar un pico con la inclinación que yo quiera. A ver, ahí. Ahí. Me cuesta, ¿eh? Esto cuesta cortar. Vale, ya tengo los picos de mi corona. Entonces ahora voy a coger mi tela exterior. Me voy a asegurar de que esto será la parte de abajo. Luego como esto es la parte de abajo, hago coincidir. A ver, que quito esto de aquí. Vale. Parte de abajo, parte de abajo, la centro de tal manera que me sobre un poquito de margen de costura por todas partes, ¿vale? Y empiezo a planchar para fijar mi entretela termoadhesiva a mi tela exterior de mi corona. Ya tengo fijada mi entretela termoadhesiva a mi corona. Y entonces yo ahora pongo lo que va a ser la parte exterior, la tela, digamos, perdón, la parte interior, el forro. Y voy a marcar aquí con un piquito, piquetito, chiquitito. Y aquí con otro piquetito muy pequeñito, ¿vale? Porque tengo un poco margen de costura. Donde termina mi entretela. También lo puedo marcar con el lápiz, ¿vale? Lo puedo marcar con el lápiz. Y aquí pongo las dos telas una encima de otra. Y yo aquí voy a marcar, aquí. Tiro para acá, aquí. Y marco las líneas. La línea que yo hice a 7 centímetros del borde de la tela. Porque en esta tela ahora tengo que poner mi velcro. Tengo que poner mi velcro. Podríais utilizar velcro autoadhesivo, pero a mi no me gusta nada. Y una cosa que os digo, cuando uséis velcro de los que tienen un adhesivo detrás, nunca lo intentéis coser. Porque son ganas de cargaros la aguja, de cargaros la máquina. Es un desastre, ¿vale? No lo intentéis. Entonces, yo ahora veo que tengo aquí y aquí. Entonces voy a poner mi velcro aquí. Voy a coser mi velcro a la parte interior de la corona. A lo que es el forro de mi corona. Voy a coser así. Ahora tengo cosido ya mi velcro. Y ahora he puesto el derecho de lo que va a ser el interior de mi corona sobre la tabla. Con lo que va a ser el revés, dando a la tabla. Y pongo el derecho de mi tela de exterior sobre el derecho de mi forro. Lo voy a sujetar con un par de alfileres. Bueno, un par, algunos más. Y voy a coserlo justo por el borde de mi entretela termoadhesiva, siguiendo los picos. Siguiendo todos los picos, siguiendo todo el borde de mi entretela. Voy a coserla. Voy a por ello. Ahora que ya tengo cosida mi corona por todas partes, menos por un lateral. Por este lateral la he dejado abierta para darle la vuelta. ¿Vale? He cosido por abajo, he subido por este lateral, he hecho todos los picos, levantando el pie y girando la tela en cada uno de los picos. Y ahora voy a recortar lo que me sobra. Una vez recortados todos los picos, ¿qué va a pasar si yo le doy la vuelta tal cual? Pues que en las puntas se me va a quedar un rebuño de tela. Y que esto de aquí no va a volver bien. ¿Qué tengo que hacer yo? Mira, tengo que coger y aquí pegarle un corte casi hasta la costura. Y aquí tengo que cortar y en chaflán. Lo hago con todos los picos y con todos los valles. También lo voy a hacer con esta esquina. Y ahora me toca quitar hilos. Se me acabó la canilla a mitad. Y ahora me toca darle la vuelta. Voy a darle la vuelta y ahora vengo. Ahora que le tengo más o menos dado la vuelta, voy a utilizar en una aguja de punto gruesa, podéis utilizar un ganchillo grueso. Yo tengo esta herramienta y la voy a utilizar para sacar bien las puntas y sacar bien las esquinas de mi corona. Paciencia, calma, tranquilidad, sin prisas, que no son buenas para nada. La medida de la corona, yo os recomendaría que tomarais la medida, la cabeza del peque o de la peque y le dierais por lo menos 5 centímetros más. Vale, para poder ponerle con holgura el velcro. Para poder ponerle con holgura el velcro. Sacada mis puntas, toca plancha, toca tronchar. Nos queda rematar la corona. Voy a doblar hacia adentro esta parte que es la que dejé sin coser para poderle dar la vuelta a la corona. Y ahora aquí tendré que coser, perdón, en el exterior, tendré que coser mi velcro para que coincida y poder cerrar nuestra corona. Y lo coseré todo lo pegado al borde que pueda. Todo lo pegado al borde que pueda, en este caso, vosotras, ya os digo, medid la cabeza del peque o de la peque y a ver cómo queda. No penséis que esto, si lo veis así, parece muy grande, pero no es grande. Voy a coser el velcro y también le voy a pasar un pespunte a toda la corona, a todo el borde, a los picos, a todo. Voy a pasarle un pespunte a todo. ¿Para qué? Pues para que... Esto es tela, esto tenemos que poderlo lavar porque se van a querer disfrazar con ello. No solo lo van a querer en el cumple, lo van a querer usar y te van a querer disfrazar. Lo he hecho de telas que son perfectamente lavables porque esto es una loneta y esto es una mezcla de algodón y poliéster. Es un bichí muy normal que podéis encontrar en cualquier tienda. Los estampados ya, elegidlos vosotros, buscad. Hay montones de telas infantiles súper bonitas que seguramente a vuestros pequeños les van a encantar. Con medio metro de tela, menos, con 25 centímetros, lo que es una cuarta de toda la vida, con 25 centímetros de tela ya tenéis para hacer la corona. Tened en cuenta que estas telas, la que menos mide, mide 60 centímetros o 80 centímetros de ancho. Con lo cual vamos a tener, con una que mide 80 de ancho ya tenemos suficiente para una corona, incluso para un adulto. Voy a ir a cerrar esta abertura y a pasarle un pespunte a toda la corona, por todo el borde, para que se mantenga con la forma tiesecita y no se desmonte cuando la lave. Voy a hacerlo. Terminada, cosida mi corona en cuanto a costura. Ahora le podemos poner aquí en la mitad lo que queramos. Le podemos poner alguna piedra, le podemos poner muchas, le podemos poner lo que nos apetezca. Mirad como queda, si yo, a ver, esta sería la central. Si yo aquí le pongo esta piedra así rosa estupenda en medio de América del Sur. ¿Vale? Son fáciles de hacer, son rápidas de hacer, quedan muy resultonas, a los niños les encantan y a mí también me encantan. Me parecen geniales. Y bueno, pues os animo a que las hagáis para el príncipe o la princesa de vuestra casa. Y por qué no, hacerlas también en tallas de mayores. Que a los mayores también nos gustan estas cosas y que seamos los príncipes de por un día, aunque sea. En este caso, una tela de mapas para ser el rey del mundo. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, clica en me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo por todas las redes sociales. Slits Bites. Slits Bites.